¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un cazador se fue, no, y llega cazado, fue aquí. Un camino baila de chuparte, en la tarde hay un aliento. Me ha encontrado una buena apuesta, en la salsinio. Un abrazo con su esponeta, en el día, compañera. Un abrazo con su esponeta. 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 Porque te sacó el perdido Pero si no caminaba La huella llegó con ti En la boca era una huella Pero no era hecho a ti En la boca era una huella 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 En la boca era una huella